Son las navidades en el show de Enrique Santos por tu 94.9 La clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga If you need an attorney visita bufete.com La clavada telefónica de Enrique Santos Aló Sí, buenos días, señorita. Lo estaba llamando del Departamento de Elecciones. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Usted votó el sábado, ¿correcto? ¿Y el voto no es secreto? ¿Por qué me llaman para pregúntarme? No, señorita, no le vamos a preguntar por quién votó, pero tenemos información de que usted votó el sábado. Es que hay una queja aquí que varios votantes se quejaron. ¿Usted estuvo en fila mucho tiempo? Sí, muchísimo rato, pero yo tenía que ejercer mi voto. Muy bien, y le agradecemos un montón que usted, como buena ciudadana, está haciendo... ¿De dónde usted me llama? ¿De dónde me está llamando? El Departamento de Elecciones. ¿Habían unas personas que votaron a la misma vez que usted votó, que también estaban en fila con usted, que hicieron una queja oficial aquí en el Departamento de Elecciones? ¿Una queja? Una queja, sí. ¿Y una queja de qué? Bueno, esto es un poco avergonzoso tener que decirle esto, pero las personas se quejaron de que usted aparentemente tenía algún tipo de problema de descomposición estomacal y que aparentemente usted se lanzó una flatulencia. ¿Y cómo ellos me pueden probar? ¿Cómo ellos me prueban eso? Hay tres personas, señora, que la apuntaron a usted. Y debido a esa flatulencia de usted, y no sea pene, sabemos que esto es una cosa... ¿Cómo usted consiguió mi número? ¿Cómo usted consiguió mi número? Somos el Departamento de Elecciones, señora, sabemos las personas que votaron aquí el sábado, y como le dije, son tres personas que se las identificaron a usted como la persona que se lanzó la flatulencia, y eso lo que hizo fue entonces interrumpir, interrumpir a los otros votantes, desconcentrar, y hay algunas personas que están diciendo que votaron equivocadamente por el candidato que no era, debido a su flatulencia incontrolable. ¿Por culpa de usted nunca le ha pasado? ¿Por culpa de usted no le ha dicho flatulencia? Flatulencia. Flatulencia incontrolable. Ay, yo ni sé lo que es eso, pero a mí no me puede culpar de nada. Señora, en términos de calle, un... ¿Yo? Perdóname, señora. ¿Cómo lo pueden saber? Si había 15 gente ahí, 20 gente, 50 gente. ¿Cómo ellos saben que fui yo? ¿Cómo ellos saben que fui yo? Pero da la coincidencia que fueron... A mí hay que demostrármelo eso, y para demostrármelo si da trabajo. Bueno, señora, está en cámara captado a una persona que estaba... Bueno, ¿cuál es la multa? ¿Hay multa? Una multa de 100 dólares por haber interrumpido. Usted sabe a quién se la va a mandar, ¿verdad? No, señora, es una multa de 100 dólares. Si me llega esa multa aquí, yo la voy a tirar por el sanitario, la voy a tirar. Cuando usted venga a pagar la multa, por favor, tome, por favor, antes de tu bismol. Venga a pagar, venga a pagar, yo no voy para el condado. ¿Qué usted comió ese día? ¿Qué usted comió el sábado antes de votar? Sabemos que votar con barriga llena es buena idea. Yo no me acuerdo lo que gomió. ¿Qué le parece? Pero admite que usted ese día, el sábado... Mire, vamos a dejar esta conversación, vamos a dejar esta conversación, porque a mí no hay forma de probarme quién, si fui yo, si no fui yo, a mí no hay forma de probármelo. Así que vamos a dejar esta conversación, es que usted no tiene forma de probarme eso, entonces, ¿ustedes tienen sensores de temperatura? Como no, señora, ese sensor detectó que usted subió la temperatura al momento que entró por la puerta, y el staff identificó que fue usted porque la flatulencia olió a mofongo. A ver, dígame, ¿usted comió mofongo el sábado, sí o no? Yo no me acuerdo, y aunque me acuerde, no lo voy a decir. Ya usted sabe dónde usted va a mandar esa multa. Oye, te saluda Enrique Santos, es una broma telefónica, una clavada. ¡Ay, Dios! Tu hermano Martín nos pidió que te llamáramos para fastidiarte, que se pasaron mucho tiempo el sábado votando. No te apures, Martín no sabe, yo lo voy a matar. Yo lo voy a matar. ¿De quién fue la flatulencia, de usted o de su hermano Martín? Bueno, mejor dejémoslo así. Los dos comimos de lo mismo. Gracias por haber votado, felicidades. Así es. Gracias. Ay, Dios, no me hagan esto. Bye. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! Tú no veinticuatro nueve, número uno para Hits de hoy. Buenos días. Dinero fácil para ti. Tu próxima oportunidad de ganarte mil dólares es a las siete de la mañana. Right here in Tú no veinticuatro nueve. Dinero fácil, mil dólares para ti a las siete de la mañana solo por Tú no veinticuatro nueve. ¿Qué tienes en este bello frío? Oh, man, arrancando con un poquito de Maluma, ADNV, música de Raúl Alejandro. Runway, la tóxica de Farruko y también un poquito de la Z y la L. Sayun y Lenox. Sume Cuadra. Y si te gusta la frita cubana, bueno, Cuban Guys Restaurant. Veinticinco dólares. Sacar $25 gift card para disfrutar las mejores fritas en Cuban Guys. Tienes que ser la llamada número cuatro ahora mismo al 844. Yes, Enrique. Good morning. Seis con cuarenta y tres minutos en Tú no veinticuatro nueve. Yo soy la vida mía, pero ya te extraño. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Buenos días, seis con cincuenta y un minutos. Ah, no andes muy rápido. No manejes muy rápido. No manejes muy rápido. ¿Por qué? ¿Por qué? No, tú sabes que te puede dar una multa. Y menos si es en un carro rojo. Si es un carro rojo, no andes muy rápido. No andes muy rápido. Y en la siguiente hora vamos a estar hablando de eso. Aparte de que a las siete con quince minutos, todas las mañanas, porque somos el programa de radio que ya encendió las navidades, y a las siete con quince y ocho con quince minutos llega Santa Claus para que los chamacos puedan hablar con él. 7.15 and 8.15 Santa Claus will be here. 7.15 and 8.15 llama desde ahora 844. Yes, Enrique. 844-937-3674. Y hablando de los carros rojos, desde ayer tenemos un debate. ¿Los carros rojos cuestan más para asegurar? Yes, no. Bueno, we're going to be discussing it en la siguiente hora también, así que mantén la sintonía. 844-10-3674. Enrique, si tus chamacos quieren hablar con Santa Claus, estará con nosotros a las siete con quince y a las ocho con quince de la mañana. Happy Friday. We made it to the weekend. 30% de las posibilidades de lluvia. Gina, en una ceremonia van a despedir a hoy. Esto va a ser en honor al alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez. Eso es así. Sí, en el grifo esta mañana a las diez de la mañana en Puerto Miami. En esta despedida formal también van a honrar los servicios públicos de algunos comisionados del condado que se acercan a sus límites del mandato, incluidos Audrey Edmondson, Bárbara Jordan, Javier Suárez, Esteban Bobo, y bueno, por los, verdad, los protocolos de seguridad que se deben de seguir por el COVID-19, los asientos van a estar limitados solamente a funcionarios electos y directores. So I heard they're going to be singing Na, 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 na. Say goodbye. No, el rumor es que esto, el rumor es que esta ceremonia para despedir a Carlos Jiménez, el alcalde de Miami-Dade, is going to be hosted by Caballo305, el influencer of their Instagram. Really? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es una broma? Dime, Harold, ¿tú vas a decir eso? ¿Tú hay? No, no, voy a decir, bye Felicia. Bye, bye Felicia. He will still be representing us in the state of Florida, ya que ganó Carlos Jiménez puesto en el Senado, representándonos aquí en el sur de la Florida. Tras tocar tierra ayer, el martes de esta semana, perdón, en Nicaragua, como un poderoso huracán, no fue categoría 4. It ended up being like category 2, was it? Yeah. Earth 3 went ahead, fuertes inundaciones, se debilitó, gracias a Dios, el miércoles por la noche, a una depresión tropical, pero viene en camino para acá y nos va a afectar el fin de semana, Gina. Ay, 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 Eta está molestando mucho. ¿Por qué? Porque va a pasar por Cuba, también va a pasar por el sur de la Florida, así que para el domingo y el lunes van a estar los vientos muy fuertes, con mucho viento por aquí también, y afortunadamente ya algunas ciudades se están organizando para distribuir sacos de arena en preparación para las inundaciones que se esperan por esta depresión tropical. Las ciudades del Doral, Fort Lauderdale y Hialeah están destruyendo estos sacos de arena en preparación para las inundaciones provocadas por esta depresión tropical, así que nos va a estar afectando por acá, como dice Gina, el domingo y hay para amanecer el lunes. So, check with your local city, if you live in Doral, Fort Lauderdale, Hialeah Gardens, donde normalmente se enunda con bastante frecuencia. Check with them, they're giving away free sandbags. 6.54, dinero fácil para ti a las 7 de la mañana, mantén la sintonía y buena suerte. Por divertirte, él es capaz de interpretarte el burrito sabanero. Con su colección de botellas de cerveza. Llegaron las navidades al show de Enrique Santos. En el piano, Julito, en producer. Buenos días, happy Friday, everybody. 844, yes, Enrique, 844, 937, 3674. Somos el programa de radio que ya encendió las navidades este año. Y Santiago regresa a las 8 con 15 minutos, regresa Santiago para hablar con los chamacos. 844, yes, Enrique, para hablar con él. Desde ayer tenemos una discusión aquí al aire. Los carros rojos verdaderamente cuestan más para asegurar, yes, o no. DJ Extreme dice que cuestan más los carros rojos para asegurar y cuestan más porque la pintura, la pintura roja cuesta más dinero. So we're going to confirm or, you know, or deny, is this a myth o verdaderamente sucede, paga más por los carros rojos para asegurarlos por el simple hecho de que la pintura así es más dinero. You're still sticking to your guns there, right, Extreme? I'm still sticking to my guns. Para mí, o sea, según my knowledge de los años que trabajé con carros, pintando carros, el color rojo siempre es más caro. 844, yes, Enrique, 844-937-3674. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esta cuestión? Vamos a hablar primero con Ángel Sardina. Ángel Sardina es the owner of Flamingo Insurance Agency. Ha hablado con nosotros aquí en el pasado. Ángel, buenos días, ¿cómo estás? De lo más bien, Enrique, ¿cómo están ustedes? Muy bien, tú aseguras carros, Ángel. ¿Vale más dinero, cuesta más dinero asegurar un carro rojo? Enrique, no, necesariamente no. No es una de las preguntas que se pregunta cuando se asegura un carro. Se preguntan otros tipos de preguntas, pero el color rojo no tiene nada que ver con el valor del seguro del auto. Ok. Me engañaron. Extreme? No, pero eso es ok. O sea, no cuesta más asegurar un carro. Pero el carro cuesta más, es lo que dice Extreme. Pero Extreme dice que pintar, pintar un carro. Ok, cuando los carros chocan, Ángel, si el carro es rojo, ¿has escuchado con tu experiencia de que quizás cuesta más dinero en la chapistería? ¿Te cobran más por pintar esos carros rojos? Bueno, yo me imagino que en parte de la chapistería tendrá su precio, ¿no? Cada cosa, cada color, cada daño que tenga el vehículo. Pero para el efecto de seguro, cuando nosotros damos un precio al consumidor, no es una de las preguntas que se preguntan. Normalmente hay muchos factores que entran, pero el color del auto no entra en ese factor. Ok. Yo me imagino que las compañías hayan hecho un pro-rate en los colores y hayan llegado a un precio para que no tengan que preguntar ese factor en el cuoto. Muy bien, gracias por aclararnos eso. Entonces, por el color del carro, ¿no te cobra más o menos una compañía aseguradora, según la experiencia de Ángel Sardina, que ha vendido seguros de auto por cuántos años, Ángel? Por 32 años en el mismo lugar. Gracias a Dios. Creo que Ángel sabe de lo que está hablando. Si te interesa hablar con Ángel, puedes visitar flamingoinsurance.com, flamingoinsurance.com. Ángel Sardina, el dueño de Flamingo Insurance Agency, muchas gracias por tu tiempo, Ángelito. Muchas gracias, que tengan muy bonito día. Chao. Igualmente. Ahora, Gina, ¿qué tú crees? Mira. ¿El pintalabio rojo que tienes puesto te cuesta más que un pintalabio rosado? Este sí, porque es un color mate ahí medio... Sí, la verdad, no sé. Sí, a lo mejor sí sería bueno preguntar. Mi primer carro, cuando vine a vivir a Estados Unidos, fue un Eclipse Mitsubishi rojo. ¡Oh, Elefante Furious! Blah, blah, blah. ¡Wow! Déjenles cuento que el señor que nos vendió el seguro nos dijo que el seguro iba a ser más caro porque es un carro que paran mucho los policías. Y el carter rojo llamaba mucho la atención. Y bueno, yo no sé si fue por ser principiantes, de que éramos nuevos en la ciudad o algo así, pero sí nos clavaron con más dinero. Oh, espérate, eso, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Vamos a hablar con Michael Vega, vocero del Departamento de Policía de Miami. Buenos días, Michael. ¿Cómo estás? Officer Vega, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tenerme con ustedes. Gracias por estar con nosotros, Officer Vega. A ver, oficial Vega, si hay un carro blanco y un carro rojo y van a exceso de velocidad o se llevan una luz roja, por ejemplo, ¿a cuál de los dos carros le caes atrás primero? ¿Los carros rojos se paran más que los carros de otros colores? ¿Reciben más multas? ¿Están involucrados más en accidentes que los demás? No, no, no es cierto. Si nosotros estamos corriendo radar y vamos a parar un carro, nosotros no estamos mirando qué color es el carro. Nosotros vamos a parar el carro que más rápido esté conduciendo. Sí, sí, pero el carro, pero por ejemplo, el carro más llamativo, el rojo más llamativo, tú solo te le vas a prestar más atención al carro rojo, ¿no? No, 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 no es cierto, no es cierto. Yo estoy mirando al carro que más rápido está llegando hacia donde estoy yo y ese es el carro que iba a parar. Ok. Igual que si los dos carros se llevan la luz roja, yo voy a coger el que más cerca esté de mí es el que voy a parar. El que puedas alcanzar más rápidamente, ese es el que vas a clavar con la multa. Sí, claro que sí. Así que, claro, no te vas a ir más rápido y así no te cojo. No digas eso, no digas eso. No digas eso, que vivimos en un mundo tan literal que la gente le prestan atención a luz con lujo de detalle y hacen exactamente lo que dice, aunque fuera relajo. Ok, pero obviamente... Pero un ejemplo, mira, Santa Claus que anda a 100 millas por hora en un red sleigh y nunca lo hemos parado. Gracias, officer Michael Vega, City of Miami, Police Department, vocero del Departamento de Policía de Miami. Muchas gracias, officer Vega, por todo lo que haces. Para todos nuestros hombres y mujeres de la ley, gracias por lo que haces. Y fuera de relajo, bajen la velocidad. Estamos hablando de esto un poco light y no estamos riendo, pero verdaderamente el exceso de velocidad puede cobrar o cobra muchas vidas. También cuando la gente va demasiado rápido, pierden el control y te estás arriesgando tu vida. La de los pasajeros en tu carro o los otros conductores que están en la carretera también. Los carros rojos cuestan más para asegurar. Ya Ángel, que es el dueño de Flamingo Insurance Agency, nos dijo que no. Le dan más multa a los carros, la policía, a los carros rojos. Ya Michael Vega, vocero del Departamento de Policía, nos dijo que no. Ahora, we have to either confirm or deny the myth that Extreme started yesterday, que dijo que pintar un carro rojo cuesta más dinero y por eso cuesta más dinero asegurar un carro rojo. Ya hablamos con Michael Vega, vocero del Departamento de Policía de Miami. Ahora vamos a hablar con su hermano, Alex Vega, mi hermano, que es el dueño. Es como si fuera mi hermano también. El mejor de mirar creo que es Michael, en mi opinión, pero para el gusto se hicieron los colores. Alex Vega, el dueño de The Auto Firm que está con nosotros. Alex. Wow, él tiene clases también. Buenas tardes, Alex. Ahora sí, voy a decir que yo soy más feo que mi hermano. Bueno, tú no tienes espejo en casa. Mira que mi hermano tiene la barba blanca y yo la tengo negra, acuérdate. No, y la tengo gris. La tiene gris, tu hermano está preparado más para ser santa ahora en las navidades. Alex. Oye, yo no me pinto la barba como tú, Enrique. Yo no me pinto la barba. Eso yo te lo he confirmado y tú sigues regando esos rumores falsos. A ver, Alex, pero el día que me la pinte, sin problema lo admito. Ok, Alex Vega. Ayer, aquí, DJ Extreme dijo que los carros para pintarlos rojos cuestan más dinero. ¿Eso es verdad o es mentira? Vamos a ver. Dos por dos. ¿Comparado a qué color? Ah, pero por eso, ¿ciertos colores cuestan más dinero? Yo digo, yo digo, red versus black, white, blue, green. Por ejemplo, ¿cuáles son los más caros? ¿Cuáles son los que cuestan más dinero? Si tienen perlas, cuestan más. Rojo con perlas, rojo mate, rojo satín. ¿Qué rojo estamos hablando? Ok, bueno, we didn't get so detailed on the red. Vamos a ponerlo técnico. Ya, ya Extreme lo está celebrando por aquí. Oh, caro, chicos, un carro rojo comparado a un carro blanco. ¿Sin satín o perla? ¿Normal? Dependiendo de lo que la pintura tenga. Si es perla, si es satín, si es sombrío. ¿Qué es lo que estamos? Vamos a compararlo bien. Y hace sentido, Alex, porque yo, el carro de mi mamá, cuando me rompí en la escuela, me lo pinté y me preguntaron las preguntas. Y me preguntaron, pero lo que sea. Y me pusieron como si cogieron un crayón y me lo pinté en la escuela. Alex, Alex, use my question. Olvídate del satín, olvídate de la perla. Chicos, un Benjamin Williams, un Sherwin Williams, un Benjo, ¿cuál es el otro? Un Dupont. Un Dupont. Un Dupont. No, Dupont me suena caro. Bear, bear, bear. Bueno, la realidad es que el color rojo en este momento vale más caro. ¿Y por qué? Oh. Ahí lo dejamos. A mí me parece que Extreme llamó primero a Alex Vega y le dijo, contesta. Y cuando Enrique te pregunte que el rojo es más caro, tú dices que sí. Y entonces Alex dijo, ok, yo lo voy a decir. Entonces se pusieron de acuerdo. No, we didn't. No, que no me dijiste. Si tú me dices, si tú me comparas el rojo y el azul, entonces yo te puedo contestar esa pregunta. Chico, el rojo. ¿El rojo con blanco o no? Un rojo cualquiera. El rojo del Home Depot, por ejemplo, vas y compras un galón de pintura roja en Home Depot. ¿Eso es más caro que la blanca? The answer is no. No, sale más barato en Home Depot que en The Auto Firm. No, sale más barato en Home Depot que en The Auto Firm. Alex Vega, el dueño de The Auto Firm, y puedes ver todas las cosas cool que él hace con los carros aborza.com, aborza.com. Los quiero mucho. Thank you. Enrique, ¿tú sabes lo que debemos hacer? ¿Qué cosa debemos hacer? La barba roja. Ay, no. 8 mil mañana. Ay, no. Sí, mañana. Con la barba roja. Y ahí el rojo sí vale más caro. No, no. El rojo es comunista. Con los rojos de comunista. No quiero eso. Yeah. Moving on. Oh, my God. This conversation just took a turn. I love you. I love you, Alex. Lo quiero todo. Igualmente. Avorza.com. Ahí puedes ver todo el trabajo que hace Alex Vega ahí en The Auto Firm. OK. So, Extreme, you won this one. You win. The red is more expensive. A ver, Harold. Mira, la razón, y lo encontré en un estudio aquí, la razón por qué los carros rojos cuesta más es porque, mira, dice The Top Car for Attractive Women, un 40%. Significa que las mujeres manejan más los carros y por eso el seguro más caro. ¿Por qué? Porque, oh, ¿estás insinuando que las mujeres no saben manejar? Sí, exactamente lo que está insinuando Harold. ¿Cómo que hello? Ay, ay, Dios. Vámonos mejor con la clavada telefónica que es presentada por los abogados Kennery Pinteluga. If you need an attorney, visita Buffete.com. Good morning. Happy Friday. ¡Vamos! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! Hello. Hello, buenos días. Nos estamos llamando del Departamento de Elecciones. ¿Cómo está usted, señor? Muy bien, muy bien. ¿Usted piensa votar en el día de hoy? Sí, señor. Excelente. Le agradecemos que usted está ejerciendo su derecho al voto en el día de hoy, señor. En el condado se han tomado unas medidas nuevas y que estamos llamando a toda la gente que han quedado, que no han votado aún, para asegurarnos de que entiendan las reglas antes de que lleguen. Dígame. Usted ha sido identificado como un votante alterado, que fácilmente se altera. Por lo tanto, es sumamente importante que usted no consuma cafeína antes de llegar a votar en el día de hoy. Cero Red Bull, Monster, té verde, no puede beber mate y mucho menos café cubano. Esto es un colada free zone. Pero ven acá, ¿cómo tú piensas que yo voy a ir por la mañana a votar sin tomar café, sin tomar nada? Imagínate. Señor, no es... Yo sí voy a tomar café. Si no, ¿cómo no voy a votar a tomar café? Es por su propio bien. Es para que usted no se altere. Ven acá. ¿Y quién es el que ha declarado? Acá los alcaldes se pusieron de acuerdo y firmaron este decreto. Colada free zone. Estos alcaldes son todos, son unos descarados. Bueno, señor. Por eso tenemos la votación, para que usted vote por el candidato que a usted le parezca, ¿no? El que mejor le conviene. Bueno, señor. Yo lo siento. Mire, yo voy a llegar. Yo voy a tomarme mi café, mi portadito, pueda bañar. No, si usted toma café, no puede votar. Mire, señor, mire, fíjate lo que te voy a decir. Lo estoy escuchando. Esto es un país libre. Lo es. Esto vine yo para acá para esto. Gracias a Dios. Correcto. Me voy a tomar tres coladas, me voy a ir para rápidamente comprar 20 coladas, las voy a llevar allí y las voy a decir a todos los que estén allí. No, señor. Y que se vayan para... Usted es una persona alterada. Usted se está escuchando. Sí, señor, yo soy... ¿Cómo no me voy a alterar? ¿Cómo? Si me están violando mis derechos. ¿Cómo me van a decir a mí que yo no me puedo tomar una colada de café? Que se vayan para... Uy. Sí, soy yo de nuevo, el del Departamento de Elecciones. Oiga, mi amiga, me hace el favor. A mí no me estén molestando más. Voy a llegar con 20 coladas. Y voy a repartir café a todo el mundo ahí. Perfecto. A la policía, si está afuera, le voy a dar café. Bueno, pero... Si me dicen algo, los mando para... Y no me llames más. Otra, otra, otra. Oye, te habla Enrique Santos. Es una clavada telefónica. Es una broma. Uy, no, con suerte. La verdad sí. Ay, Burrito. Tus amigos del trabajo... Tus amigos del trabajo nos mandaron la información para llamar y fastidiarte. Oiga, usted es mejor. Olvídele decir que usted es el mejor de ti. Toma todas las coladas que usted quiera y viva y vote, ¿oíste? Sí, señor. Sí, señor. Muchísimas gracias. Esa es la que te quedé. ¡Bravo! Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Siete con cuarenta y un minutos en tu 24. Nueve, número uno para hits de hoy. Happy Friday, familia. Extreme, ¿qué tienes? Arrancando con un poquito de Ozuna, Caramelo. También por ahí viene música de Joel y Randy. También some Setch on the way. Música de Setch, baby, baby. Oye. Qué bola. A las ocho de la mañana, más dinero para ti. Dinero fácil. Eight o'clock. Tienes tu oportunidad de ganarte mil dólares. A thousand dollars at eight o'clock. Pero la llamada número cuatro right now se gana un certificado de veinticinco dólares para disfrutar las mejores fritas en Cuban Guides Restaurant. Tienes que ser la llamada número cuatro, ocho, cuatro, cuatro. Y es Enrique, ocho, cuatro, cuatro, nueve, tres, siete, tres, seis, siete, cuatro. Tú no veinticuatro, nueve. Número uno para hits de hoy. Aunque no pueda, tengo la curiosidad. Ay, no, no, no. Alexander. Yeah. Got a ticket bailando en tu carro con la mezcla de DJ Extreme. No lo pagues. Y llámame a mí, Alexiana, el abuelo que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Siete con cuarenta y siete minutos en tu noventicuatro, nueve. Número uno para hits de hoy. Alexander. Randy Malcolm, gente de zona con Gerardo Ortiz. Otra botella. It's Friday. If you're drinking, do so responsibly. Tomen responsablemente, por favor. Recuerda que Santa Claus llega a las ocho con quince minutos. Regresa Santa Claus a las ocho con quince minutos para hablar con los chamacos. Estás escuchando el programa de radio que ya, y con las madres y los padres también. Escuchas el programa que ya encendió las navidades en la mañana. Enrique Santos con quince canciones o más en cada hora. Good morning, everybody. Gina, ¿cómo está el weather today? Está divino. Máximo ochenta y dos, mínima setenta y cinco. Y también, bueno, un treinta por ciento de posibilidades de lluvia. Sabemos que para el fin de semana va a estar nublado y con lluvia debido a... Porque la tormenta tropical ETA, ya sabemos que salió de Centroamérica, va hacia el norte, pasó por el... por la península de Yucatán, va a pasar por Cuba y después viene a la Florida, caramba. Cuando creímos que ya estábamos a punto de librarnos de la temporada de huracanes, que ya está a punto de terminar. Fuerza para todos nuestros hermanos latinos en todos los países, afectados por el paso de esta tormenta, que ha dejado caer mucha agua. Y cuando se acerca por acá, sabemos que ya está lloviendo, sobremojado. Para el domingo y para el lunes llegan los restantes de ETA aquí hacia nosotros. Y las ciudades del Doral, Fort Lauderdale o también Hialeah Gardens, están distribuyendo sacos de arena en preparación para estas posibles inundaciones provocadas por esta depresión tropical ETA, que nos va a estar afectando ya a finales de este fin de semana y para el comienzo de la semana que viene. Si vives en una de estas ciudades, chequea con ellos o chequea con tu municipalidad. Puede ser que te estén regalando también estos sacos de arena para que los puedas utilizar para que el agua no vaya a penetrar tu casa. Si es que vives en una de las zonas o las ciudades donde normalmente se inunda con mucha frecuencia y de una manera muy fácil. Mil dólares para ti con dinero fácil. Ahora a las 8 de la mañana, right here en Tuno 24, 9 y Santiglo llega a las 8 con 15 minutos para hablar con todos los chamacos y ama desde ahora con tus hijos. 844-YES-ENRIQUE-844-937-3674. Good morning. Te la sube y no se te va a bajar. ¿Cómo? La alegría navideña. ¡Felicidades! Llegaron las navidades al show de Enrique Santos. Las iHeart Radio App Nacional. Son las navidades en el show de Enrique Santos. Por tú, 94, 9. Y le haces lo que haces conmigo. Ok, la clavada telefónica presentada por los abogados Henry Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. ¡Bravo! ¡Cajate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! Hello. Sí, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Roberto. Roberto, ¿cómo está? Mi nombre es Frank. Mira, yo soy un vecino suyo. Usted no me conoce. Ya que pasaron las elecciones y todo eso, quiero ver si usted me puede ayudar con... Tú sabes que el condado pasa los bulk pick-up. Que pasan una vez por mes a recoger tareco y todo eso, basura. Ajá. Entonces aquí en el building, yo vivo en el edificio cerca a una cuadra donde vive usted. Pero hasta aquí no llegan para recoger todo eso. Entonces ya recogí todos los letreros estos para la presidencia. Todos los letreros de la gente que estaban cogiendo para gobernador y para alcalde. Y tenemos tres camiones lleno de letrero y de palo y de banner y... Yo lo voy a poner frente a su casa para... Eso no, eso es demasiado. Eso viene rápido, eso viene rápido. Vivimos al condado y pasan en dos o tres días a recoger todo. No, no, en dos o tres días. No, 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 no. No, no, a lo mejor me va a matar. No, 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 no puede ser. Dime tú por qué no puede ser. Por supuesto que puede ser. No puede ser que fui yo. De la única... Espérate. De la única manera que no puede ser es que usted se oponga. Yo me opongo. ¿Y por qué usted se opone? Porque no, porque hay que votar por la gente. Y si tú quitas los letreros, ¿cómo la gente va a hacer por quién votar? Oye, ya la gente votaron, ya la gente votaron. Estoy hablando de todos los letreros ya que quedan y que sobran aquí. Se los voy a poner... El martes son las elecciones. El miércoles por la mañana ya yo voy a recoger toda esta... Y se te lo voy a poner frente a la casa para que pase el basurero a recogerla. ¿Tú no tienes nada que hacer? Por supuesto, estoy mejorando aquí el vecindario. Estoy recogiendo el vecindario. ¿Tú qué estás haciendo para mejorar el vecindario? No, es más. El patio de su casa luce horrible. Hace dos meses que no cortas ahí la grama. Así que, ¿qué diferencia hace que yo ponga estos letreros ahí para que venga el condado a recogerlos? Es imposible olvidarme lo que pasa en su casa. Cada vez que voy en camino para mi casa, tengo que pasar por frente a la casa suya. Y eso parece una casa embrujada ahí. Yo voy a ir para su casa ahora mismo. Voy a dejar todos los letreros ahí. ¿Usted oye? Oye, me tengo como cien herreros de tronco. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Para acá tú no viene? ¿Quién de ustedes piensa que tú eres? ¿Esto no es hay alivia? ¿Esto no es huachete? ¿O qué tú se piensas? Pero de ser así, usted debería reconocer que su casa no debería tenerla así como un cochinero. Lo voy a reportar con code enforcement. Aquí crecemos la hierba aquí para otras cosas. ¿A ti no te importa? ¿A ti no te importa? ¿Qué? ¿A ti no te importa? Mira, los letreros de su cojo y metenlo por el... ¡Oh, yeah! ¡Copadre! ¿Quién se está riendo hoy? Enrique Santos, bro. Son tus vecinos que te llamaron, lo mandaron a llamar para fastidiarte. Es una broma telefónica, una clavada. Los niños están de madre. No tienen nada que hacer. Yo estoy destinado aquí con el corona, está aquí en la casa. Juan nos mandó un correo electrónico para llamar y fastidiarte. Está bien, está bien, está bien. Oye, dile a Juan que los letreros esos, los recogen, los meten en el garaje, los meten en el ático. Se lo meten en el... Porque a Juan, cuando era el tiempo de poner el letrero, llenó la casa el letrero. A mí no me importa qué haces con ellos, pero a mí que no me voy a traer a pagar. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos. 8 con 41 minutos. En turno 24, 9, número 1 para Hits de hoy. La mezcla a fuego con DJ Extreme on a beautiful Friday morning. What you got, macho? Arrancando con música de Anuel Shakira. Esto se llama Me Gusta. Yeah, baby. Y el que más regala en la mañana, porque yo sé que a ti también te gusta. La llamada 4 right now se gana un gift card de PDQ de 50 dólares. 844. Yes, Enrique. Acompaña a Mobo Mike y tu 24, 9. Este domingo de 3 a 5 de la tarde en la gran apertura del nuevo PDQ en Miami. Coral Reef Drive y la salida del Turnpike. Color 4 wins now. 844. Yes, Enrique. Tu 24, 9, número 1 para Hits de hoy. Good morning. La 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 la. Long, 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 long. Come on. Si el alcohol es un remedio, my dolor. Ay, no, no, no. Uh, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami. Llámame a mí. Tiene que ser una de mis canciones favoritas right now. Gente de zona con Gerardo Ortiz, Cuba y México, United Together. Wow. I love it. Very, very nice. Very. 850, 8 con 50 minutos. Buenos días. Disfruta hoy, mañana, porque para el domingo y el lunes, mucha agua más llega. Y es lo que resta de esta tormenta esta, Gina. Sí, y hay que estar también pendientes de nuestras redes sociales en donde muchos nuestros hermanos hondureños, nicaragüenses, se están uniendo para pedir ayuda de diferentes, de diferentes causas. Por ejemplo, dinero, comida, ropa. Así que no lo dude en hacerlo si está dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Vamos a estar reposteando algunas cosas y algunas organizaciones que nosotros creemos que, pues, van a llevar toda esa ayuda a su destino, ¿no? A nuestros hermanos hondureños. Efectivamente. Por ejemplo, granos básicos y ropa están recolectando este domingo de 3 a 6 de la tarde. Esto va a ser en Mahomi Cargo Express, 8446 Northwest, 70 Avenida, 8446 Northwest 70th Avenue, del domingo de 3 a 6. Granos básicos y ropa están recolectando por ahí. Si tú estás recolectando también, sabemos que en momentos de COVID es un poco difícil este tipo de cuestión, pero nuestros hermanos en Centroamérica, específicamente en Honduras, necesitan mucho la ayuda. Y si tú eres una de estas organizaciones o grupo de personas que estás haciendo una recolecta, mándame la información en DM, Enrique Santos, o denme tag cuando lo posteen ahora mismo en el IG Stories. Y les voy a dar reposte por ahí, porque nuestros Nicaraguan, Honduran, Salvadorian, muchos de nuestros hermanos en Centroamérica necesitan ayuda después del paso de esta tormenta ETA y las inundaciones que causó por ahí. Hoy viernes, 30% de las posibilidades de lluvia aquí en el sur de la Florida. Las ciudades del Doral, Fort Lauderdale y Hialeah Gardens están distribuyendo sacos de arena en preparación para las inundaciones provocadas por esta depresión tropical ETA que nos va a estar afectando este fin de semana hasta principios de la semana que viene. Si vives en una zona donde normalmente se inunda con mucha frecuencia y muy fácilmente, haz contacto con tu ciudad a ver si están repartiendo sacos de arena. Muchas ciudades sí lo ofrecen y es gratis. Sabemos que Hialeah Gardens lo está haciendo, la ciudad de Fort Lauderdale y también la ciudad del Doral está repartiendo también estos sacos de arena. Jaro, que ayudan a las personas a proteger sus casas de las inundaciones. Sí, y si también van a estar repartiendo jet ski o kayaks o para uno que les sabe, voy a dejar la basura, me dejan saber. Y sabes que... Me descarado tú eres. Quiero felicitar a mi suegro favorito que está de cumpleaños hoy. ¿Suegro? Cumple, yo no sé cuánto, pero happy birthday. Dilo, dilo, ¿cuántos cumple? Y pícole, y pícole. Y pícole. Ya cuando le salen las canas así por la nariz no se le pregunta. Por la nariz, ayúdale, regálale una tijerita para que se corte esas canitas que van creciendo de la nariz al pobre suegro. Suegro, we love you, happy birthday, que cumplas muchos años más, muchos años más de salud y vida y de alegría. Siempre te recuerdo con mucho cariño y esa sonrisa que siempre llevas y esa actitud happy que siempre... We love you, happy birthday. 8.53, we'll be right back, good morning. Este es el programa que va a romper el récord mundial. De la decoración navideña por más tiempo. Desde noviembre hasta enero. Llegaron las navidades al show de Enrique Santos. Felicidades, te desea el show de Enrique Santos por tu noventa y cuatro nueve. Deja de mentirte. Por mí te dieron, papi Juancho. Ok, la clavada telefónica presentada por los abogados Canary y Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com. ¡La luz! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¡Halo! ¡Felicidades! Este año las navidades llegaron temprano y tú puedes celebrarlo a mitad de precio. Para participar, marque el uno ahora. Suscríbete al Club Bypass El Pavo y recibe tu arbolito de Navidad a mitad de precio. Las bolas para el palo con 20% de descuento. Oiga, oiga, aló, aló. Después del tono, simplemente diga su forma de pago. Se aceptan Visa, MasterCard, American Express, PayPal, Cash App. Caramba, ¿pero qué voy a estar pagando yo si yo no me he ganado nada aquí? Realmente, pues yo no he jugado nada. ¡Felicidades! Usted ha indicado que se quiere suscribir al Club Bypass El Pavo. ¡Oh, qué! Aproveche y compre el palo hoy y le regalamos las bolas. Oiga, yo no me estoy suscribiendo nada, aló. ¡Excelente! ¡Soy yo! ¡Felicidades! Por cinco pagos de $49.99, activas tu membresía ahora. Caramba, pero imagínate tú esto. ¡Qué malo! Mira, dice que me he ganado. Pero no entiendo, yo no he jugado nada. ¿Tú ha jugado algo? Esto no es un juego, es una gran oferta. Marque el uno para participar. Para cancelar, Marque el dos. Usted ha indicado que quiere dos suscripciones. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Este año las Navidades llegaron temprano y tú puedes celebrarlo a mitad de precio. Coño, ya le dije que no me llamen más, que no quiero hablar más. Usted ha indicado que quiere 17 membresías para confirmar Marque el uno. Quiero hablar con alguien, quiero que me pases a alguien. Quiero hablar con una operadora. ¡Pay Pase el pavo! ¡Feliz Navidad! ¿En cómo lo puedo asistir? Ajá, que me están llamando. Me están diciendo que me gané esto, me gané aquello, me gané lo otro. ¡Felicidades! ¡Guau, qué dichoso eres! Yo nunca me he ganado nada. ¡Muchas felicidades! No, chica, pero es que yo no me he ganado nada porque no he participado en nada. ¿Pero usted no acaba de decir que usted se ganó algo? Que me están diciendo desde allá, desde el otro lado de la línea, pero yo no he estado llamando para ninguna parte. ¿Qué se ganó? ¡Felicidades! ¡No, pero es que no puede ser porque yo no he participado en nada, por lo tanto no me he ganado nada! Señor, si a usted no le interesa, simplemente cuelgue y automáticamente le cobrarán los cinco pagos de cuarenta y nueve, noventa y nueve. Va a ser deducido de su cuenta de teléfono. ¡Oh, no! 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 Sí, señor, se desconectó la línea, sí. Usted me da su dirección, le puedo... ¡Coño, van a seguir con el mismo guanajo, por Dios! ¡No, no, no! ¡No he participado en nada! ¡No he participado en nada! El guanajo ya lo pasamos, nos olvidamos del guanajo, bypass el guanajo y nos fuimos directamente al lechón. Deme simplemente una dirección donde enviarle las bolas, por favor. Bueno, las bolas las enviadas, enviadas para... Porque yo de verdad, sinceramente, yo no he comprado bolas, ninguna bolas. Le estamos regalando las bolas, usted compró el arbolito de Navidad y le estamos regalando las bolas. Cinco pagos de cuarenta y nueve, noventa y nueve. Usted compra el pano y le regalamos las bolas. Imagínate, tú, voy a gastar yo ese realero, no, 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 si yo no lo tengo para gastar... Pero señor, no, son... Las bolas son un obsequio, un regalo. No, pero esto no es una... Pero por Dios, pero tú a mí... Señor, pero no se ponga así, ¿cuándo fue la última vez que a usted le regalaron unas bolas? Bueno, imagínate, no, no, si las únicas bolas que tengo son las mías. Papi, te saluda Enrique Santos, esto es una clavada telefónica, es una broma. Dígame la dirección para enviarle las bolas. Imagínate. Feliz Navidad. Feliz Navidad, hombre, chiquito. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! No sé si te lo han dicho antes, esto no me ayuda para poder recuperarte. Para entretenimiento y hits en las mañanas. ¡Enrique Santos! Las...